Oímos que hay provisiones en el área, pero también hay uniformados merodeando. Cuídense mutuamente. Al diablo con esos tipos. ¡Cuidado! ¡Es la primera maldición! ¡Me estoy muriendo! ¡Lo tengo! El grupo vio a algunos uniformados por aquí. ¡Maldiablo con ellos! ¡Estoy venido! ¡Hey! ¡Un túnel! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Un uniformado menos! ¡Cayó un uniformado! ¡Hey! ¡Mira! ¡Una lucida! ¡Cuídate! ¡Ey! ¡Un turismo! ¡Por aquí! ¡Hey! ¡Miren! ¡Una buquílaga! ¡Ey! ¡Ey! ¡Justo allí! ¡Un uniformado! ¡No les quedan muchos! ¡Sigan así! ¡Con humo! ¡Hey! ¡Mira! ¡Aluciado! ¡Cuídate! ¡Muerto! ¡Uno menos! ¡No! ¡Sí! ¡No regresarán! ¡Los idiotas no supieron que los golpeó! ¡El grupo vio a algunos uniformados por aquí! ¡Sí, sí! ¡Uniformados! ¡Un francotirador! ¡No, amigo! ¡Tiene un rifle! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que vengan!